Gracias por continuar con nosotros. En Kuala Lumpur, Malasia, del 14 al 17 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional. Allí se tomaron decisiones trascendentales sobre el rumbo del modelo cooperativo para los próximos años. Y también se llevó a cabo la elección de los consejeros y el presidente mundial. El argentino elegido presidente Ariel Huarco ha sido entrevistado por nuestro magazín. Y hoy con este informe queremos felicitarle y desearle éxitos en su cargo. Desde el 14 y hasta el 17 de noviembre de 2017 se llevó a cabo en Kuala Lumpur, Malasia, la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional. En esta oportunidad, ANCASA, Federación Nacional de Cooperativas de Malasia, entidad que en este país fue la anfitriona para recibir a representantes de cooperativas de 100 países del mundo, quienes durante estos días asistieron al evento cooperativo más importante a nivel mundial. Una agenda planeada con variedad de contenidos, además la realización de sesiones conjuntas de trabajo del Board Mundial de la ASI, con todos los consejos regionales o continentales, así como los comités sectoriales mundiales de cooperativas agrícolas, de salud, de consumo, de vivienda, de seguros, financieras, de pesca y de trabajo, e igualdad de equidad de género, juventud, investigación y legal. Un intercambio de saberes y experiencias que seguramente servirá para tomar importantes decisiones que permitirán reorientar el funcionamiento global de este organismo mundial. El gran reto será cómo interconectar a todos los sectores cooperativos entre sí, para que realmente se apoyen y se ayuden en su propio desarrollo entre todos, es decir, cómo lograr la verdadera cooperación entre cooperativas. Una de las sesiones que destacamos fue la realizada con el Comité Mundial de Cooperativas de Consumidores, CCW, y la Organización Internacional de Cooperativas Agrícolas, ICAO, cómo reducir la brecha entre productores y consumidores, cómo eliminar los costos de los grandes intermediarios, cómo beneficiar más y mejor a los productores y a los consumidores, y cómo generar cadenas de suministro eficientes y sostenibles. Fueron algunos de los temas que abordaron en esta oportunidad. En este escenario internacional también fue testigo del proceso de elección de los 15 consejeros que nombra directamente la Asamblea, un ramillete de 21 candidatos, todos con excelente perfil. Fue la propuesta para la elección. Mediante votación electrónica se realizó la elección, previo a registro y fila, como se acostumbran las cooperativas. Un proceso democrático y transparente que definió cada uno de los consejeros, vicepresidentes y presidente mundial. Ariel Guarco, cooperativista argentino, fue elegido como presidente mundial de la ASI. Quiero aprovechar este medio para enviarles un saludo muy grande y agradecerles por todos los mensajes que me han hecho llegar con motivo de la reciente elección como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional y aprovechar este medio también para agradecer el acompañamiento de todo el movimiento cooperativo argentino que fue capaz de unirse y alcanzar esta meta que parecía imposible y que es tan trascendental. Nos espera ahora un fuerte trabajo, un gran compromiso, un gran desafío pero con la certeza de que todos juntos podremos aprovechar esta oportunidad aprovechar el movimiento cooperativo argentino pero también el movimiento cooperativo internacional para entre todos trabajar en la construcción de una sociedad mejor. Muchas gracias a todos. Monique Leroux entregó la presidencia a su sucesor argentino. Su corta gestión protagonizó algunas acciones para el cooperativismo mundial. Esta ilustre canadiense presidió una de las juntas del Consejo, reunión previa a la elección del 13 de noviembre y luego una segunda junta del 17 de noviembre con el elegido nuevo presidente, el argentino Ariel Guarco. En ambas se tomaron decisiones trascendentales. Santander Solidario ha tenido el privilegio de entrevistar a Ariel Guarco en algunos escenarios nacionales y expresa su apoyo en su nuevo compromiso con la Alianza Cooperativa Internacional. Además, le desea éxitos en su gestión. Esperamos dentro de cuatro años estar presentes para la próxima elección.